Wow, what's up, tigre, métale, boom, ho, ho, carajo, porque paga el tigre, calderón, intervivo, pana, wow, directo y corte la pana, la equality va tu mentality y la camorra musicality. Ahora te acerosa, porque estás conmigo, cuando te enamores, dijiste solo amigo, ahora te acerosa, porque estás sin motivo, porque tú no me querías, como se queda a mí contigo, estás oído. Estás igual que mami chola, mami chola, mami chola, si te ven ustedes de aquí atrás, si te lo quitan llora, como se pone mami chola, mami chola, mami chola, un día pide puti, al otro pide cuaripola. Yo no sé cómo se queda bien contigo, me tienes loco con tus celos sin motivo, tú me dijiste que seremos solos amigos, ahora tú me tratas, mira como tu marido, tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, nunca te conformas con lo que te da la vida, vas pidiendo leche, pero no te dañe la chiva, tú no eres criminal, eres una suicida. Si me voy te molestas, si me quedo tu protesta, si te quedo tu memoria, si te odio tu maloria. Estás igual que mami chola, mami chola, mami chola, si te dan tres lejitas, si te lo quitan llora, como se pone mami chola, mami chola, mami chola, un día pide puti, al otro pide cuaripola. Tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, tú no eres cubana, mami, pa' que te cojiva, Estamos cotizados, somos la mazutamba. Dicen lo mismo, baila rumba que samba. Samba, cutiricuta. Con la matira, cumba, cumba, cutiricuta. Siempre pides parte lo que uno te da. Ese vicio que tú tienes es una enfermedad. Un día pide java, el otro le lleva a jodas. Camerón y cuantos lugares, que con nuestros cuellos. Para la competencia, esto hace el cuello. Tú no eres cubana, mami, pa' que te coimas. Tú no eres cubana, mami, pa' que te coimas. Tabaco pa' bajo, tabaco pa' arriba. Tú no eres cubana, mami, pa' que te coimas. Tú no eres cubana, mami, pa' que te coimas. Tabaco pa' bajo, tabaco pa' arriba. Así vale, mami, chola, mami, chola, mami, chola. Si te dan, te te quitas. Si te lo quitan, lloras. ¿Cómo se pone mami, chola, mami, chola, mami, chola? Un día pide puti, y al otro pide guaribola. Ah, 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 oh, oh. Oh, nosotros estamos duros. Ustedes están muy flojos. Muy flojos. Yo canto sin esforzarme. Y sin comer los cojos. Oye, mami, tú no te conformas con el Palantipatra. 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 Viste afrogante. Siguiente matando elegante. Metiéndole punto con The Tiger. Calderón. Calderón, 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 Calderón. Gracias.